Hola, soy Simón Buzali. Yo he estado muy involucrado en el festival a lo largo de los años. Empezamos como bailarín, coreógrafo, después participé en el comité del festival, fui director de Bikurim un par de años y estuve muy involucrado también con el jurado y la cuestión de cómputo. Yo venía a ver de chavo el festival a Bibi y siempre me llamaba la atención, echándole porra a las escuelas. Y después empecé a ver estos grupos profesionales y me empezó a mover mucho el tapete y entonces incluso empecé a crear la participación de un grupo en Montsinay, que finalmente se convirtió en Magal, junto con unas amigas mías, creamos el grupo y lo sacamos y empezamos ahí a participar en el festival. De ahí brinqué a Anah Nubiatem, que tuve una trayectoria muy larga en Anah Nubiatem, donde estuvimos también participando en el festival. Y incursioné como coreógrafo seis años, cinco años con coreografías premiadas. Y posteriormente me involucré en todo lo que es el consejo, digamos, en las actividades del festival, con el mundo de la danza en el ABIB y luego fuimos director de Bicurim en dos o tres años. He estado involucrado todo el tiempo y los últimos, en cómputo, estuve muchos años también, coordinando con jurado y con el verificador de jurado a mi lado todo el tiempo. Y ahora como espectador y la verdad lo disfruto muchísimo. La coreografía, la coreografía. La verdad es que los cinco años que participé fueron coreografías que me salían de la entraña. O sea, los temas que tomaba eran temas que siempre me movieron mucho el tapete. Y entonces traté inclusive de involucrar muchísimo a los chavos para que sintieran lo mismo que yo sentía con las coreografías. Y finalmente es una huellita que me dejó. Obviamente toda la convivencia de bailes y demás y ver cómo ha crecido el movimiento es algo que me impacta mucho. Pero en especial yo creo que lo que me tocó más fue el tema de poder haber competido. El cómputo creo que es una parte elemental y básica en el festival, sobre todo porque es un festival competitivo. Entonces me ha permitido estar muy de cerca incluso con los jurados, incluso oyendo sus evaluaciones y comentarios, que cabe decirlo que no se hacen en un principio, se hacen después de que se haya calificado, para que no haya ningún tipo de injerencia o que se pueda llegar a manipular de alguna forma la calificación. Me consta de primera mano que el cómputo está 100% llevado y calificado y avalado por el verificador del festival, que siempre es una persona de muy alto nivel en la comunidad. He estado personalmente en las juntas, tanto del comité como de los jurados, y puedo dar fe 100% de que a pesar de que muchas creencias y mitos que hay en la comunidad, este es un festival 100% limpio, 100% kosher y que se maneja de la mejor manera posible en cuanto al tema de calificaciones y demás. Realmente es un sistema que funciona, que funciona muy bien y sin dar una calificación específica a cada grupo, simplemente determinas quiénes son los que pasan y luego quiénes son los primeros, segundos y terceros lugares. Y doy fe 100% de que la votación es totalmente correcta, acorde y sin ningún tipo de truco ni nada que la manipule. Tendría que decir 100% Anah Nubiatem. Anah Nubiatem fue un parte de aguas en mi vida, fue una parte muy importante de mi vida, estuve 14 años con ellos. Me permitió crecer como bailarín, como coreógrafo, socialmente fue un grupo increíble, hasta la fecha son amigos de toda la vida, experiencias increíbles y que nos abrió las puertas obviamente a seguir con este movimiento del Festival Avid, porque Anah Nubiatem y la gente de Anah Nubiatem siempre ha sido un impulso importante para el Festival. Hay muchísimas que te puedo platicar, porque fueron muchos años los que he estado involucrado en el Festival, de una u otra manera. Hay algo que me recuerdo mucho cuando monté en la Yavne el tema del holocausto, que fue de los primeros holocaustos que se presentaron en el Festival. Estaba como jurado Ana Mérida. Y Ana Mérida llegó y me dijo algo que me movió mucho el tapete, me dijo, me encantó tu obra y si estuviera viva, no recuerdo a quién enlistó en ese momento, si estuviera viva Pina Baucho, no sé quién, me dijo alguien así muy top, se volvería a morir de ver tu coreografía. Fue un detallito que hasta la fecha lo recuerdo con mucho cariño, porque era de mis primeras experiencias, o sea, la verdad. Digo, afortunadamente ganamos el primer lugar con esa coreografía y fue un detallito que se me quedó muy grabado en la cabeza. El festival para mí es el mayor logro que ha tenido la comunidad en México. Es un semillero increíble que ha juntado a la juventud e incluso a gentes hasta de tercera edad, porque vas desde los chicos hasta los mayores, que les permita a los jóvenes tener un lugar donde expresarse y donde convivir de una manera sana, alegre. Me da muchísimo gusto que lleguemos a los 50 años y estoy seguro que esto va para muchos años más. Tenemos nosotros y todas las generaciones que vienen atrás el trabajo de continuarlo, es una responsabilidad que tenemos que tener porque es el evento más importante de la comunidad de México, sin duda. Y creo que hay que darle mucho, mucho apoyo para que esto siga creciendo y que siga por muchos años más. El festival para mí ha sido algo que ha cambiado incluso mi vida, que si sigo y hasta la fecha sigo tratando de estar involucrado es porque es algo que me mueve y creo que no nada más a mí. Le ha hecho un bien a la comunidad en general mantener incluso a la gente joven en ambientes sanos, en cosas en lugar de estar distrayéndose en otras tonterías que no. Pero 100% mi felicitación enorme a toda esta trayectoria del festival, a todo el equipo que ha y que hemos conformado el festival en algún momento. y mil felicidades por llegar a estos 50 años.